Y ahora sí señoras y señores, ¿dónde está la gente más arena? Todo el mundo bailando y bailando y bailando y gozando Y la manita, y la manita Y el señor, y el señor, y el señor, y el señor Y el señor, y el señor, y el señor Con el hijo, para mis hermanas, me sopan que no Vamos arriba del suelo, feliz cumpleaños del suelito Primicia de Porfirio Guayban Esta bonita carnaval Esta bonita carnaval Que lleva por título chapitas Una primicia de 2015 para esta vuelta Y la voz de Porfirio Guayban Naranjita, hoy comiendo Las bebidas, voy botando Cervecita, voy tomar Las chamezas, voy botando Así mismo, voy botando A las cholas, orgullosas, de mal sentimiento Así mismo, voy botando A las cholas, orgullosas, de mal sentimiento A las cholas, chicas, de mal sentimiento Que me levanten la mano arriba, a las cholas Andá, ve, te llamo a la puerta Mentirosa, traicioné Andá, ve, te llamo a la puerta Mentirosa, traicioné Por ser pobre, me abandona Despreciado, mi cariño Despreciado, mi cariño Mujeres mentirosas Por ser pobre, me abandona Despreciado, mi cariño Mujeres mentirosas Y la mancha más al aire Con las manos arriba, saltado ¡Ey, ey! Saltado, 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 saltado Para todos los amores mentirosos A las cholas, maniusa Vamos, se visitan a la torre ¡Santarriz! ¿Dónde está la gente, vaya mucho? ¡Ey, ey! ¿Dónde está la gente, morimeña? Salud, salud de la torre Feliz cumplea Y una mano, salve la lucha Asicundin burlacul, elitua de la iglesia Asicundin burlacul, elitua de la guayana Chauiquipas, perdeme, chauiquipas Tapaitantai, chizuzumangaijote Chicaiquipas, milay, milay Chiquiquipas, tabla y tabla, chizuzumangaijote Por tu culpa, ya ves como para esa hora, mujer Por orgullosa, escucha, escucha Asicundin burlacul, elitua de la iglesia Asicundin burlacul, elitua de la guayana Chauiquipas, perdeme, chauiquipas Tapaitantai, chizuzumangaijote Sin caiquipas, peraibene Chiquiquipas, tabla y tabla, chizuzumangaijote Y no me sale la gente más adelante, con la mano salida Santana, jajaj Verde y verbi, chuzum, tapaita, paichu, caita monarca Podicluía, brigatluía, lindu masiquipas Milay, milay, chuzum, tapla y tabla, chizuzumangaijote Conicluía, brigatluía, lindu masiquipas Verde y verbi, chuzum, tapaita, paichu, caita monarca Podicluía, brigatluía, lindu masiquipas Milay, milay, chuzum, tapla y tabla, chizuzumangaijote Podicluía, brigatluía, lindu masiquipas ¡Vamos, Rony! ¡Este libertad de los peñacotos! ¡Mira manos arriba, la mano salida! ¡Por tu pacangayo! ¡No me salas que te ves sucre! ¡Aliar, carna! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Qué tal se dirá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira manos arriba, la mano salida, estamos en el menú! ¡Vamos, vamos! ¡Y en la cinta de los tiros, adiós! ¡En la cinta, sí, sí, sí! ¡En la cinta, sí, 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 sí! ¡Es en la cinta, en la cinta, en la cinta, en la cinta! ¡Solo cinto, solo cinto! ¡Sí, sí, 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 sí! Y yo pregunto, ¿se ganaron, sí o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No me tenés soltera, que me levanten la mano arriba, mire! Solteras arriba, solteras arriba, saltando, 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 saltando. ¿Y quién manda esta noche? ¡Los hombres o las mujeres? ¡Chicas, una bulla! ¡Hombres, un silbido! ¡No se da nada! ¿Quién manda esta noche? ¡Los hombres o las mujeres? ¡Chicas, un grito! ¡Hombres, un silbido! ¡No se da nada! Bueno, las mujeres mandan... ¡Con las manos arriba, toma las mujeres! ¡Los hombres o las manos! Bueno, hoy día te voy a dar tu lugar, maestro. Ganaron las mujeres, o sea que ustedes... ¡Jajajaja! ¡Vamos, Jesúsito! ¡Vamos, Jesúsito! ¡Es una bromita, vamos! ¡Tome están las mujeres, que levanten la mano! ¡Golando, los arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Y este golazo, al destino de Porfirio, va a ir al... ¡Dónde están los hinchas de Porfirio! ¡Chicas, un grito para Porfirio! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Y ahora sí te vuelvo, Moisa! ¡Y vamos, Salida! ¡Dónde está el menú! ¡Para no con la gente cerradera! ¡Para no con la gente chalera! ¡Aquí te canta Porfirio, va a ir al... ¡Ven a ese aniversario! ¡Venga, Poncho! Borracheto, yo me encuentro Tomando cerveza en una café Borracheto, yo me encuentro Tomando cerveza en una café Solo por tu culpa Ahora es de tu casa Linda o amante Solo por tu culpa Ahora es de tu casa Linda y a tu casa Y levántame la mano Arriba, no, a la calle A cerveza en una café ¡Salud! Prometí a tu casa Prometí a tu casa Nunca olvidarte Linda o amante Prometí a tu casa Nunca olvidarte Linda y a tu casa Pero no comprendo Porque te has marchado Llego de mi mar Sabiendo que te amo Y sin ti me fue Amorcito mío Y la mano se rica Salta, 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 salta Salta, salta, salta ¡Ay, esos chuzucos! Son dos luceros ¿Sí o no? ¡Cero! ¿Y qué pasa con el chico? ¡Davante, me lo doro! Y aquí están la mano Se rica, salita ¿Dónde están los cerveceros? Salucha, salucha Salta, 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 salta ¡Gracias! 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 ¡Veniciar! ¡Gracias! 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 de mis recuerdos, para olvidarte de tu compañero, para olvidarte de mis recuerdos. ¡Vamos chicos, andando, fuerte! ¡Lebádenme, donas y no se ve! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Y que le dame un aplauso para Porfirio, le dame un aplauso fuerte para toda. Esta hermosa que hoy está compartiendo este gran aniversario.